Bueno, dices que cómo arreglar el mapa UV este de aquí, ¿no? Bueno, esto tienes que pensar como si fueras un sastre. Primero vamos a abrir esto. Por ejemplo, este objeto. Hay que desplegarlo. Para desplegarlo hay que hacerle unos cortes. O sea, es como si, te digo, es como si en un sastre le tienes que marcar las piezas que van cada una por un lado. Entonces, en este caso, para crear el mapa UV, este que viene aquí, normalmente si has puesto un cubo, vendrá como un cubo. Lo quitamos. Vale, esto va a empezar. Entonces, antes de desplegar, en modo edición, que si hicieras ahora un wrap, te saldría una cosa así rara. Pero bueno, aún te valdría. Pero para hacer las cosas bien, tienes que hacer el corte. Por ejemplo, sección de Yes. Seleccionas todo este contorno con letra A y con Shift va sumando al Shift. Va sumando todo, dijésemos, lo que es el lateral. Esto, para hacerlo bien, habría hasta que sumar estos lados también. Esto, si tienes práctica en modelar, se hace rápido. Esto, si no, te costará un poquito más. Y vamos a hacerlo todo entero, para que queden separadas las dos caras y los laterales. Uno, dos, tres, y falta uno. Este. Control-E Y Marcar sin. O sea, marcar el corte. Control-E Esto está en Edges también. O sea, puedes hacerlo desde aquí. Marcar sin. Control-E Es el atajo para entrar en Edges. Marcar sin. Bien. Ahora verás que están como de un color rojizo. Todos los cantos que hemos marcado. Esto no, por supuesto. Esto de aquí no sé qué es, porque se ve así. Bueno, aquí hay una cara duplicada. O vértices duplicados. Entonces, antes de desplegar la pieza, lo primero es, en modo edición, seleccionar todo. Letra M. Vidistar. Esto lo que hace es que fusiona todos los vértices que estén uno encima del otro. Aquí abajo te saldrán cuántos vértices se han removido. Vale. Otra cosa que hay que hacer en modo objeto es aplicar la escala. Aplicar la escala. Si te fijas aquí, la escala de este modelo no está bien. Tendría que estar a uno. El método rápido es Control-A y aplicar escala. Si te fijas, ahora todo está en uno. ¿Vale? Una vez hecho ya todo esto, ya sé que podemos desplegar. Entonces sería seleccionar todo, letra U y un Wrap. Aquí te va a salir, según la forma, pues en este caso te saldrá letra, o sea, un vértice letra L y tienes ya seleccionado todo lo que es un lado. Pero aquí vemos que te ha quedado, no te ha quedado uniforme. Entonces, aparte que aquí hay para arreglarlo el UV. Bueno, hay muchas historias. Yo te recomiendo que te bajes el Test Tool, que es un add-on. Y, porque si no, a ver, a mano sería, a ver, un segundo, W, W, W aquí, Stein, 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 Alinear, Alinear, Merche, Switch, no, aquí no hay. No sé, se puede arreglar a mano, pero sería, por ejemplo, es que, no, no, no sé si es que tiene, tiene caras más pequeñas por aquí y caras más grandes. Yo creo que está como lo tienes modelado. Sí, vale, aquí tienes una cara muy grande que sería esta y esta de aquí. Y estas que serían más pequeñas que serían estas, vale. Pues está bien, ¿no? Esto de aquí, si lo quieres, dijésemos, alinear, o sea, hacer recto, hay varias formas que sería, sin recurrir a ningún add-on, sería GX, SX0, para, dijésemos, colocar las coordenadas todas a la misma altura y lo mismo con el otro lado. Con ALT y CLIC de ratón seleccionas en la parte esta de aquí, entre medio y dos vértices, todo, SX0, pero, es, no lo he seleccionado, ahora, SX0 y GX. Para dejarle, dijésemos, para dejarle, dijésemos, la línea recta, si es lo que quieres, ¿eh? GX para mover, SX0 para dejarlo a cero. Y este lado lo mismo, SX0, GX. Vale, y tendrías todas las partes. Y lo mismo con los otros modelos, o sea, se trata de ir cortando, y en este caso, a ver, en este caso de aquí, pues sería cortar a lo mejor por el interior de esta parte, no sé cómo lo tiene moderado. Uy, aquí, esto no, esto no está bien moderado. Esto no está bien moderado, ¿eh? Esto, para que te quede así, tendrías que... Está todo mal moderado aquí. Vale, vale, esto no, esto no se modela sin esto, mira, es más fácil hacerlo. Vamos a ponerlo de cero. Para hacer estas formas, primero habría que quitar las caras. X-Face, contar por la mitad, quitar esto, colocar un mirror. Y a partir de aquí se modela. Si este fuera, por ejemplo, hubieras que solidificarlo. Se aplica. Modo objeto. Modelar. Entonces, esto era... Vale. Haces aquí un corte, control R. Busca el grosor este de aquí, or, or, el grosor que quieres de aquí. Y este va por coordenadas. Extruimos letra E. Y escalamos restringiendo las otras dos coordenadas. O sea que esto sería... X. Y luego, si esto fuera de otra extracción, pues sería de aquí. Extruimos G. GX. Vale. De momento nada más que se me acaba el tiempo.